por parte de la Fuerza Nacional de Antimaras y Pandillas para seguir combatiendo. Así es, en este momento sabemos de que hay una suspensión bastante significativa de labores en algunos puntos y terminales de transporte, tanto aquí en la capital de la República como en otros sectores del país, situación que va a ser contrarrestada con la instrucción que se ha girado por parte del señor comandante de la Fuerza Nacional de Antimaras y Pandillas, el coronel Eduardo Sandoval, quien ha instruido un despliegue operativo total en estas zonas que se mantienen asediadas o que están siendo amenazadas por estas estructuras criminales. No obstante, nosotros queremos hacer mención ante los medios de comunicación, no se han dado o no se han generado las denuncias por parte de los afectados, esto limita de gran manera la operatividad que se está desarrollando, se están dando ya las labores de inteligencia e investigación, pero a raíz de las manifestaciones que han sido expuestas a través de los medios de comunicación. Es por ello que nosotros queremos invitar a los afectados, continúen generando sus denuncias a través de la línea 143 y el 911, explicándoles que toda la información que se logra recepcionar o recopilar a través de esta denuncia sirven para fortalecer los expedientes investigativos que son llevados por la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, FESCO, y que ayudan de gran manera con insumos en materia de inteligencia e investigación a la Fuerza Nacional de Antimeras y Pandillas para iniciar con las labores de búsqueda y captura de estos individuos. Sabemos que hay una preocupación bastante fuerte entre la población hondureña a raíz de este repunte en la incidencia delictiva y los hechos violentos cometidos por parte de miembros de organizaciones criminales, pero también queremos hacer mención. El Gobierno de la República ha sostenido sendas, reuniones con todos los involucrados en materia de seguridad y se ha comprometido a seguir fortaleciendo la parte técnica y logística de los cuerpos de seguridad del Estado y también mantener los presupuestos necesarios para que la operatividad siga con un repunte bastante fuerte en todo el territorio nacional y darle una respuesta directa a la población que resiente estos ilícitos que son cometidos por parte de organizaciones criminales. En este momento el compromiso que existe de parte de la Fuerza Nacional de Antimeras y Pandillas es traducir todo ese apoyo y respaldo que se está dando desde el Gobierno Central para darle una respuesta inmediata a las víctimas de los ilícitos que son cometidos por parte de estas organizaciones criminales, pero queremos reiterar, necesitamos que la población hondureña confíe en los trabajos que se están realizando, es por ello que la denuncia es vital. La línea 143 y el 911 se mantienen activas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por lo que invitamos a la población hondureña, fortalezcan la operatividad de la Fuerza Nacional de Antimeras y Pandillas a través de sus denuncias.